Librería de la Paz, Mayo y Mendoza, Corrientes. Este lunes, solo este lunes, todos los libros al 50%. Novelas, jurídico, contable, medicina, autoayuda, psicología, infantiles y mucho más. Y para el colegio vení a buscar tu texto escolar y libro de inglés. Librería de la Paz, Mayo y Mendoza, Corrientes.